Ayer estuvimos reunidos con el vicegobernador, con el señor José Ibarra de la Federación de Conductores de Taxi a nivel nacional y el señor Eduardo Río, delegado de Actas. Nos visitaron por el tema Uber y también aprovechando por el tema de que estábamos haciendo los cambios de unidades acá en los taxis y remises por los créditos. Vieron a informar de eso también cómo iban todos. ¿Han estado reunidos aparte de ellos también gente de la región, de La Rioja, de Tucumán? Sí, nos acompañó la Federación de La Rioja, vino la gente de Salta, la gente de Tucumán. Tucumán vino a traernos la ley que ellos ya aprobaron anti-Uber en la provincia de Tucumán. Y bueno, la gente también vinieron a informarse ellos por los créditos que nosotros habíamos implementado acá desde la Federación de Catamarca para cambio de unidad. Entonces ellos venían a informarse cómo podían gestionar cada uno sus créditos en las provincias y apoyarnos también por la lucha contra el Uber. ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación del Uber y un taxista o un remisero que tiene el auto y que se maneja a través de una agencia o de forma individual? Bueno, mire, usted por ejemplo, ellos son vehículos comunes y corrientes que no tienen ninguna habilitación municipal donde ellos no están obligados a pagar monotributos, no están obligados a tener un antecedente nacional, a tener una licencia de conducir nacional. Pero tienen sus contras porque hoy el seguro de transportado y no transportado que tiene un taxi es sin límite. O sea, imagínense que una vida hoy puede estar hablando de 20 millones de pesos. Dios me permite, tienen un accidente, se matan tres arriba del auto, son 60 millones. ¿Quién cubre eso? Entonces ese seguro tiene los taxis remises de Catamarca, pues son sin límite. Cuestión que estos autos no la tendrían porque a la hora de que vayan a la aseguradora con un siniestro, lo primero que te piden son las habilitaciones municipales. De dicho, al no tenerlo te niegan la cobertura. Marcelo, ¿qué se le dice al usuario que por ahí reniega de ciertas situaciones, de no conseguir taxis en ciertos horarios, en ciertos días de la semana? Bueno, sí, o sea, se está trabajando en eso, sabemos nosotros de todo, tanto de la remisería como de la federación, como de mucha agrupación, que está pasando eso. Ahora, si bien eso era hace un mes atrás, era fuerte, pero hoy, hoy, yo soy chofer, yo manejo un auto, en la empresa que yo estoy prácticamente se ha disminuido un 10% eso. No digo que no exista, sí existe, pero bajó mucho, o sea, se está dando más respuestas. Será porque están entrando ya prácticamente, estamos hablando de casi 50 unidades nuevas que están circulando en las calles, el municipio tiene un compromiso de entrega de más licencias, de taxis, remis, entonces se está viendo esos autos ya en la calle. En cuanto al vicegobernador, la reunión que tuvieron, ¿se va a legislar? ¿Qué es lo que pudieron decirle a ustedes? El vicegobernador hizo un compromiso con José Ibarra, donde las palabras de él fueron alambrar a la provincia contra Uber, casualmente por eso nos acompaña la Federación de Tucumán con la ley esta, para ver si hacerla igual o copiarla, bueno, nuestros legisladores decidirán cómo la van a sellar la ley, pero es para que, porque nosotros, ¿de qué nos sirve luchar acá en Capital y Uber sin Tal en Valleviejo? Lo mismo estaría entrando. Entonces la idea nuestra es que no entre ningún municipio, la provincia, Uber.